Hola, si sean de 22 y bienvenidos a un nuevo video de Roblox En el video de hoy os voy a enseñar a como conseguir el nuevo guante de Slap Battles Y es algo complicado, sobre todo en la parte del final Y sería este guante de aquí, el guante Bin Aquí, la verdad, muy guapo ¿Qué tenemos que hacer para conseguir este guante? Pues bueno, me voy a resetear porque necesitamos ponernos otro guante, no me había fijado Necesitamos ponernos el guante Alquimista Es este de aquí, de la parte de la izquierda Y a ver si lo encuentro, el guante Alquimista Está por aquí, aquí, este guante, el guante Alquimista Una vez que tengamos el guante Alquimista Necesitaremos conseguir diferentes materiales Por aquí, de hecho, no tenemos ninguno Tendríamos que conseguir un cristal azul, uno rojo y tres trozos de madera Entonces aquí ya tendríamos el primer cristal Tenemos un cristal azul, ya nos serviría, vale, perfecto Ahora necesitamos uno rojo, voy a ir pillando también para que vayan spawneando más Ahora necesitamos uno rojo y tres trozos de madera, vale Cuidado de que no venga y no me tiren también Eso también lo tenéis que tener en cuenta Como habéis visto que me acaban de tirar Así que vamos a meternos al área Y mirad, aquí tenemos ya madera Madera ya tendríamos Y nos faltaría el cristal rojo, vale Y ahora el azul, que hay un azul por ahí Así que voy a ir a por el rojo Que está por aquí Y con esto tendremos que hacer una poción Vamos a pillar ahí el cristal rojo, vale Y ahora solo me queda el azul Con esto tendremos que hacer una poción Voy a intentar hacerla un poco apartado de todo el mundo Para que no me maten Entonces vamos a pillar aquí el cristal azul Hay que tener cuidado con este usuario de aquí Y me voy a ir de hecho por aquí Voy a irme a este lado de aquí Por la izquierda Y espero que no me siga este usuario de aquí Pero bueno, con estos tres materiales tendremos que hacer la poción A ver si me deja de seguir la verdad Porque están, la verdad, siguiéndome todo el rato Mirad, aquí tenemos ya más cristales Más madera Entonces vamos por aquí Sí, me va a seguir siguiendo Pero bueno, ya creo que se va Así que vamos a hacer la poción Eh, pondremos el caldero Y necesitamos un cristal Perfecto Ponemos aquí un cristal Eh, uno rojo por aquí Y luego tres trozos de madera Uno, vale A ver si puedo poner la madera O ahí Y me queda uno, vale Y creo que con esto Ya debería de estar Sí, vale Y con esto creo que ya debería de estar Ahora le damos aquí Y tendríamos esta poción Nos la tomamos Perfecto Lo estamos haciendo de momento todo bien Nos tomamos la poción Y nos llevaría a este mapa de aquí En este mapa de aquí Tendremos que tener cuidado con este NPC Que nos va a ir siguiendo Y nos va a quitar daño Este NPC de aquí Hay que tener mucho cuidado, vale Se mueve como nosotros Y nos va a estar siguiendo todo el rato Ahora bien Si nos pasamos el laberinto Conseguiremos el guante Entonces Es bastante difícil pasarse también el laberinto Porque ya veis que es bastante largo Pero solo tendríamos que pasárnoslo Y al final del laberinto Encontraremos Encontraremos el guante Una vez que encontremos el guante Ya tendríamos Ya tendríamos todo Entonces aquí Cuidado que no nos dé, vale Hay que ir pasándose el laberinto Entonces eso Solo tendríamos que hacer eso Y ya aquí Solo tendríamos que seguir el mapa Y conseguir Encontrar el guante Que supongo que estará por esta zona de aquí Pero ya veis que es bastante difícil Pero bueno Ahora sí Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribiros si no lo estáis Y eso es todo Adiós